Yo que decía que nunca me iba a enamorar Ay, pero yo que decía que nunca más iba a querer Me enamoré de ti, mi loli, morenita mía Me enamoré de ti, mi loli, morenita mía Sobalanita De tus manos preciosas me enamoré De tu boquita hermosa que te bese De tu cabello negro que acaricie De todo lo que tienes me enamoré Ay, mamá Ay, me lleva a tu cubote Yo que decía que nunca me iba a enamorar Ay, pero yo que decía que nunca más iba a querer Me enamoré de ti, mi loli, morenita mía Me enamoré de ti, mi loli, morenita mía De tus manos preciosas me enamoré De tu boquita hermosa que te bese De tu cabello negro que acaricie De todo lo que tienes me enamoré Me enamoré de ti, mi loli, me enamoré de ti, mi loli, morenita mía Mi loli Ay, lolita lola Mi loli Ay, lola lolita Mi loli Ahora toco para ti, mi loli Porque tú eres para mí, mi loli Ay, loli, lolita Mi loli Yo te quiero solo a ti, mi loli Morenita buena, mi loli Mamatita buena